Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagaland. Vamos a continuar con el segundo parte del partido y ver qué sucede, la verdad. Vamos perdiendo por 8 puntos. Bien. Perdimos, parece. 25-31. Busca el aro y anota. Uno de los motivos de que vayan por detrás en el marcador es que han perdido parte de su presencia en la zona. El balón le llega a Brian. Vamos 28. Fállalo. Podríamos ganar si es que jugamos bien estos minutos. En serio. Mételo. Mételo. Bien. Bien, bien. Un punto más y... Se le hemos quitado. Vamos, vamos. 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 Bien Necesitamos un punto Un punto O sea una canasta más Tiro desde más de 6 metros Aguanta en el aire Y anota en la segunda oportunidad Y tendrá dos tiros libres Después de fallar el lanzamiento Estamos a un punto O sea una canasta O sea una canasta O sea una canasta ¡No! Ya fue, chicos, ya fue Di lo mejor que pude ¡Es falta intencionada! ¡Hacen una falta intencionada! ¡Esto fue una estupidez del huevón que jugó, o sea! ¡No! Son dos puntos más Quedan 17 segundos ¡Es falta intencionada! ¡Esa falta de experimento confía en el fallo del rival! ¡Solo te queda eso! ¡Esperar que el rival falle para tener la oportunidad de empatar! ¡Falla! ¡Así que no dispondrá del segundo tiro! ¡Y aquí está Payton! ¡Defendido por Biddy! ¡Comete falta intencionada! ¡Ya perdimos! ¡Ya ganan por cinco! ¡Ya perdimos, chicos! ¡Segundo tiro libre! ¡Falla! ¡Otra vez Payton! ¡Desde más allá de la línea! ¡Wow! ¡Qué gran muñeca! ¡A pesar de su tamaño en ataque es capaz de ser eficaz en cualquier parte de la pista! ¡Igual me siento satisfecho con lo que hice! ¡Quedan dos segundos! ¿Por qué menos 50 puntos? No entiendo O sea, hice bastante y me ponen menos 50 puntos ¡Atención! 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 No sé la verdad ¿Cómo voy a sacar Menas 50? Menas 50 No sé de quién habla El presidente Entonces este partido Tenemos que ganarlo así o así No sé Lo que me gusta es que se carga más rápido el juego Te lo juro que intenté jugar lo mejor posible En el partido anterior Pero no me resultó Esa toca con el ojo Ya me están descontando puntos Nuevamente me están hinchando las pelotas Con la falta del partido Vamos Vamos 8-11 Tengo que centrarme en Hacer mi trabajo Tengo que centrarme en el partido Tres puntos En serio, eso es Qué rabia Necesitamos recuperar Bien Bien, 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 bien Seis segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido Y los árbitros pitan tres segundos ¿Qué hacen? ¿Cómo? ¿Cómo mierda pasa eso? ¿Cómo? Al lado derecho Y la segunda parte del partido está a punto de comenzar Bienvenidos de nuevo a esta retransmisión de baloncesto universitario en 2K Sports Tenemos una primera parte muy igualada Los equipos están mostrando un nivel muy similar Creo que este partido lo decidirá una gran rata Alguien con Fred se acabará entonando Bien Vamos bien Bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien 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 Bien, 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 bien 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 Malo, malo, malo Puta madre, güey 20, 2, 20 ¿Qué me empujas? Tres con el balón, defendido de cerca Jones con la bola Aquí tenemos a Flash Otra vez Jones A la zona, un largo flop Este tipo Vamos Pero ¿Cómo fue eso? No entiendo Bien Bien, bien, bien Bien Ha sido un desastre en la zona Y tienen que encontrar el modo de plantar cara al rival De los puntos que están encajando Muchos son desde la pintura A la zona ¡Especial! Le toca a Ruimil Dos puntos de diferencia Al interior La ha rozado No No Pero, güey, ¿cómo mierda puede hacer pasar eso? No entiendo ¿Cómo mierda? ¿Cómo mierda? ¿Cómo mierda? No entiendo En serio O sea, me he fallado Bien Bien Entonces tenemos que defender y ¡Sí! ...trabajando sobre Sanders. ¡La enchufa! ...posesión muy importante. Se nos va a salir el corazón por la boca. ¡Eyton! ¡Vaya! Buen trabajo decidiendo ese tiro. Logró acercarse, pero no pudo anotar. ¡Optan por hacer la falta intencionada! ¡Eyton! Y se nos va el partido de nuevo de las manos. ...anota el primer tiro libre. Aumentan la ventaja hasta los 6 puntos. ...y no encesta el segundo. Bueno, sigue ampliando la diferencia, pero sigue sin rematar a Rafael. 5 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. ¡Acierta! ¡Bien! ¡Dos canastas! ¡Básicas! ¡Trop! No entiendo, weón. ...y le ha caído la última falta con lo que pasará el resto del partido en el banquillo. ...anota el primero. Aumentan la ventaja hasta los 6 puntos. ...deberían, o sea, dos canastas de 3. ...y aún. ...es muy importante. Ha anotado unos tiros libres fundamentales que les permiten ampliar su ventaja. Blackwood. ...lo atrapan los Yellow Jackets. ...proba este balón press. ¡Entra! Si no logras quitarse de encima el defensor, puedes probar suerte con una suspensión hacia atrás. ...y son los Yellow Jackets. ...y los que llevan esta victoria. Se han llevado una victoria sufrida y merecida. Han tenido que trabajar a fondo. Así es. Otros equipos más débiles habrían venido al final por la presión del público, ya que tenían a todos en contra. Dios mío. Horrible. No sé. No hemos ganado dos partidos. Y no sé qué onda va a pasar, la verdad. Mucha presión, mucha presión. Muchas fallas. Muchas fallas. Demasiadas. ... 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 No quiero decirlo en una mala manera. Mira, mamá, te decía que estoy pensando en ir pro el próximo año. No, creo que estás haciendo la decisión correcta. ¿En serio? Mamá, pensabas que querías que me quedara por otro año. Sí, pero no. Quiero decir, la educación es muy importante. Ya sabes, lo mismo que el anterior. Sí, sí, sí. Pero esto es tu tredo. Mi papá te diría que tomara una oportunidad, ¿no? Sí, 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 mamá. Yo nunca quería que me quedara por nada. Exacto. Entonces... Vamos a comprar una tienda para la tienda? Sí, definitivamente, mamá. Oh, y puedes enviar otra caceroa? Sí, por favor, por favor. ¿Tuna o chico? No, definitivamente no tuna. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Me gustan las zapatillas Osea jugué lo mejor que pude Es chino Esteban, no tiene ojos cerrados Me da calor, me da frío, me da calor, me da frío Eh, tal vez, pero probablemente estaré en Europa en el próximo año Wow, wow, Europa, mira, no puedo ver que hay posiblemente 30 guardias en el NBA que sea mejor Tal vez no, pero veremos cómo va No, estoy serio, soy Pres, no te preocupes conmigo, ¿vale? Un link up, hermano Cada vez que quieras logro en los sticks y perdas un juego o dos, seré seguro Me da la cara de sueño horriblemente Me da la cara de sueño horriblemente Me da la cara de sueño horriblemente Yeah Look, let me practice my speech I gotta thank the person who is responsible for most of the points that I've scored this year My homie and the person that I always beat in video games Grant Alabaster Any words, Grant? No, I feel like T.O. right now That's my quarterback That's my teammate All right, man, enough, 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 enough Yeah, 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 yeah You won't have to, are you really gonna cry when we're up there? I'm really getting a little emotional Okay, okay Um, let's finish the game Yeah, let's do it Are you crying because I'm beating you so bad? It's not funny It's not funny It's not funny It's not funny It's the president, huh? I got out of hand pretty quick It was a catchy name, what can I say? Hey, look If you wanna hang around, I got the sixth graders coming in here in a minute I remember coming in here every Saturday You know, you were hard on me even then I only know one way and that's how it works And that's why I'm here Look, I can't talk to my college coaches and I trust you more anyway, but I need to get ready Pre-draft camps are coming up and then Summer League and then... You know? Yeah Alright You help out today and then we'll get to work Get to work like today today? Yeah, like as soon as they leave Alright Is there any better time? No, I'm ready, let's do it Yeah, you get ready, stay ready You ain't gotta get ready when somebody told you to get ready I like it And you know what? Be careful Cause one of these kids coming in here could dethrone you in the next 10 years I don't know about that Spread out those cones for the dribble drills These? Where you want them? On the ground? On either side of the paint? Same way we've been doing for the last 10 years Alright, alright I didn't know if you got a new drill or if it's the same old drills or what? Hey look, if it ain't broke, I ain't gonna fix it I know, that's your style Yeah, okay Well guys, that's going to be for today I hope you liked it You know, subscribe to the channel Let me like, comment below the video And I'll see you in a next episode Of NBA Let's see what happens I'll see you in the next one I hope you can take a moment I'll see you in the next one I'll see you in the next one I'll see you in the next one Okay, thank you Please hold for Mike Krzyzewski Excuse me, who did you say? Hello? Hello? Is this Prez? Yeah, yeah, this is Prez Is this Coach K? Yeah, it is. I'm sure you're wondering why I'm calling Uh, yeah, I, um, it's not that often that you get a call out of the blue from someone like you, so yeah. Well, I, I've got a very good reason for calling, I can assure you. On behalf of USA Basketball, I'd like to officially invite you to be a part team. Yeah, that's great, wow, yes, amazing. You were absolutely terrific this season in college, and we think you'd be a great addition to our team. Wow, that is an unbelievable offer, I, I, I don't know what to say. Does that mean you accept? 100%, yeah, I, um, I mean, I've always dreamed of, you know, representing my country in, in, in a way like this, so, I'm in. That's amazing, we'll get you some additional details shortly, and I'm really looking forward to coaching you at our next minicamp this summer. Alright, coach. See you this summer, Prez. Alright, see you. So, that's it, guys, I think. Cuidense.